¡Muchas gracias a todos! Pablo y María Ángela Ramírez de New Jersey Nuestro equipo de apoyo, nuestros esmeraldas Ale, Raquel Durán, Juan Luis y Gigi Somos de Diamond Team del Norte, New Jersey Gracias a todos los que calificaron el Q12 Pues reciben una bonificación de 15 mil dólares Es decir, que van a estar ahora ¡Claro! La persona que está aquí de aquí Va a recibir su bonificación ahora en el Chile Yo quiero que, pues, le den un fuerte aplauso A todos los platinos, fundadores del Q12 ¡Viva! Las gracias a los nombres ¡Bienvenido al oficio! ¡Bienvenido al oficio! Por abajo, se llena Noyola, nuestro diamante Dani y Andrea, ¡ahí somos malos! Por aquí, vengo los chavos, nuestros diamantes Dani, Andrea, ¡ahí somos malos! Por aquí, vengo los chavos y Julay Pérez, nuestras hermanas son Anneli Daray, y nuestro doble diamante Pepe Leitey Cohen, ¡ahí somos malos! Somos Jorge Isla Lías, nuestros esmeraldas, él y Anita Rosales, y nuestro diamante Pepe Leitey Cohen, ¡ahí somos malos! Sexto año, platino fundador de C12, nuestros esmeraldas, él y Anita Rosales, y nuestros diamantes Pepe Leitey Cohen, ¡ahí somos malos! Cuarto año, C12, Luis y Yardy, nuestros diamantes Pepe Leitey Cohen, ¡ahí somos malos! ¿Hay algún rubí que viste acá? ¿Algún nuevo rubí? ¿Hay algún nuevo rubí? ¿Q12? Soy Elena Castrillón, pertenezco a Team Global, pero tengo el honor, como Q12, de tener hoy aquí, como oradores, a mis Outlines, coronas, Pablo Chalacán y Lourdes Enrique. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Un aplauso para todos estos conciliados que vieron en esta distancia que van a estar a estar aquí! Y sigamos con esta gente especial, con esta alegría, que lo que vivía en esta alegría es lo mejor viviente. ¡Un abrazo!